La esposa de Moisés Paz Salinas, concejal opositor de Nueva Guinea, está solicitando a las autoridades la nulidad de la condena que recibió su marido. Asegura que hay vicios en el caso. Me presentan a la defensora que lo iba a llevar a él, ella hizo el proceso, pero un día antes, dos días antes que fuera el juicio, la cambian, en el cual le pasan a otro defensor público y yo miro que es algo que no era normal, no era algo que verdaderamente estaban haciendo algo serio. Entonces yo ahí me abogué con José Antonio, que igualmente él nos inició y ya después yo dije, esta gente no está haciendo a conforme de la ley. Y entonces me abogué con él y gracias a Dios me dice, vamos a seguir el proceso y vamos a hacer el cambio de abogado. En el cual sí se realizó, eso fue el 16 de febrero. Yo anduve en el Complejo Judicial de Nueva Guinea, introduce la documentación en Ordice y me la recibí. En el cual, lo que me ha explicado José Antonio, que cuando se hace un cambio de abogado tienen que darle prioridad porque él es de Managua. Tenían que darle dos días por los 260 metros de distancia. Entonces en el cual teníamos que esperar y ver y no se dio y prácticamente se fueron sin defensa, que se anule todo. Relató que fue difícil para sus hijos presenciar la captura de su padre en medio de la calle y con lujo de violencia, un día antes del proceso de votaciones 2021. Ellos vieron de qué manera se llevaron a su papá. Pues claro, como son niños pequeños, ellos lloraron. Algo que iba a suceder, algo que no podemos cambiar a estas alturas de la vida. La niña, hay una niña que en el momento que a él se lo llevan, se lo quitan pues de sus brazos. Ella pues se me hizo, desgraciadamente. Después me dispongo a irme para nuestra casa e irle a comunicar a la mamá de mi esposo de lo que estaba sucediendo. Y cual yo voy llegando, me sorprendo que encuentro ya en la casa oficiales, había como entre 7 o 12 oficiales entre la Policía Nacional y con antimotines. Marcos Medina, Noticias 12.